Guardar fidelidad a la Constitución, a las leyes y sus instituciones, si así lo hicieras, Dios. Les voy a confesar, esta mañana cuando volvíamos a ver estas imágenes, Sentí un poquito como que mi cuerpo se estremecía, una suerte de piel de gallina. Voy a saludar a nuestros dos invitados, a mi querido hermano, Freddy Morales. ¿Cómo estás, Freddy? Julio, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Qué te provoca volver a ver esto? Impresionante. Estuvimos ahí. Todos estuvimos ahí. El, claro, hace ras el cuerpo cuando uno lo ve, lo que costó, lo que costó llegar a eso. La cantidad de gente, la cantidad de temores, de terrores que se vivieron antes para poder llegar a ese momento que pensamos iba a ser el comienzo de algo realmente majestuoso en cuanto al crecimiento de país y de personas. Además, varias cosas se han logrado de ahí para adelante. Yo siempre diré que la democracia, lo que todo el mundo dice, que la democracia vale la pena. Hay que ir perfeccionándola, hay que ir mejorándola. Seguimos en eso. Mira, desde entonces, 40 años, 40 años. Y estuvimos ahí. Yo creo que incluso fuimos parte de la historia previa. Éramos muy jóvenes entonces, pero fuimos parte de la historia previa. Ya trabajábamos en esa época, de modo que estábamos bastante enterados de lo que pasaba. Y había mucha gente que estaba bastante enterada de lo que hacíamos nosotros también. Sin duda, sin duda. ¿Con quién compartíamos el curso, el asiento? Nos sentábamos lado a lado. Mi querido hermano también le puedo decir, Julio Peñalos Abretel. Hola, vengo. Viejo, ¿qué te genera todo esto, estas imágenes, estos momentos? Yo tengo unas sensaciones encontradas terribles, porque lo del 2019 es una mancha espantosa contra todo este proceso que hemos venido construyendo con gran sacrificio, con gran dedicación y con gran compromiso. Nosotros sí sabemos, por lo menos nuestra infancia, nuestra adolescencia, sabemos lo que es vivir en dictadura. Y hay pues una diferencia extraordinaria. Hoy día gozamos de amplias libertades. ¿Qué más democrático puede ser en un país que un ministro del gobierno de Luis Arce Catacora pueda criticar al jefe de su propio partido de la manera en que lo ha hecho el ministro Lima ayer? Eso es más democracia que eso no podemos pedir. Es una democracia extraordinariamente amplia, extraordinariamente plural. Y no es pues como dice el chino Gómez, ¿no? Ex hombre de izquierda del periodismo boliviano que ayer en su artículo en Página 7 le llamó a Evo Morales tirano para escribir sobre la democracia, tituló 40 años de democracia y un tirano. Eso no es, eso no es cierto. Esa es la posverdad con la que vienen cabalgando para querer denostar, para querer descalificar los 14 años más extraordinarios de esta democracia que hemos vivido. Estamos absolutamente convencidos y seguimos construyéndola. No conozco un presidente en la historia de Bolivia que haya sido más vilipendiado, más insultado que Evo Morales. Y por lo tanto esas son las demostraciones más fehacientes de que vivimos en democracia, en absoluta pluralidad. Y el Estado plurinacional en gran medida es un reflejo de eso, un Estado en construcción que quiere ser desmontado por los de siempre que ahora se aprestan a intentar a través de un paro indefinido en Santa Cruz, otra vez a desestabilizar el sistema. Y a recordarnos que lo del 2019 fue traumático. Y por eso yo escribí en La Razón el sábado que eran 40 menos 1, que no eran 40 en realidad, son 39. ¿Compartes esa lectura, Freddy? No creo que sea exceso de democracia lo que acaba de pasar en el gobierno del presidente Arce. Yo creo que es... Es una ironía, tú sabes. Es alta traición. Es algo que no tiene nombre lo que ha hecho el ministro. La democracia da para todo. Porque cada quien uno mira las reacciones, las valoraciones sobre lo que es la democracia para distintas personas. Bueno, eso está bien. Pero yo pongo énfasis al evaluar la democracia este tiempo en algunos hechos que creo que de alguna manera ejemplifican qué es lo que en el fondo venimos buscando cuando decimos democracia. Porque a nombre de democracia se hizo el golpe de Estado de García Mesa. A nombre de la democracia se hizo el golpe de Estado de la señora Janine Áñez. A nombre de la democracia se han cometido cantidad de barbaridades. Y yo quiero referirme a tres, si ustedes me dan dos minutitos, por favor, un poquito de tolerancia. Quiero recordar una acción del presidente Jorge Quiroga, que luego de la privatización y la... Primero fue la privatización, la capitalización de Samuel Doria Medina. Las empresas, si ustedes recuerdan, las empresas estatales quedaron reducidas a residuales. Yacimiento residual, comibol residual. Entonces, yacimientos, por ejemplo, en el gobierno de Sánchez de Lozada, se limitaba a tener unos cuantos funcionarios que eran pagados por dádivas de las empresas petroleras. Las empresas petroleras daban un dinero para que funcione yacimiento, para que se van a la oficina y hayan unos funcionarios adentro. Jorge Quiroga aprobó un decreto, del que no se habla mucho, desgraciadamente, donde decía, este decreto decía, que todo lo que pagaban las empresas petroleras era propiedad de las empresas petroleras. Es decir, una humillación extrema del Estado boliviano, absoluta, que la máquina de escribir donde se imprimía un papel en yacimientos era propiedad de la empresa petrolera que daba la plata para que ese funcionario escriba o imprima un papel. A ese nivel... Ahí estaba el anexo de... Exactamente. A ese nivel llegó el sometimiento por parte de Jorge Quiroga. Una vergüenza. Es decir, ¿cómo puede humillar tanto a un país y a sus ciudadanos? En el gobierno de Carlos Mesa, ustedes recuerdan que planteó un proyecto de ley para que los funcionarios, los agentes de la DEA estadounidense, tengan rango diplomático y sean inmunes ante cualquier barbaridad que pudieran cometer en el país. Otra gran humillación. El gobierno de Jaime Paz, recordaremos también, fue el único jefe de Estado, tengo entendido, al que le suspenden la visa por cinco años, por problemas de narcotráfico. Y después hay políticos que se llenan la boca hablando del Estado narcotraficante, del Estado fallido. De ese partido. Y Jaime Paz, el otro día estábamos viendo, nos estaban recordando, lloró cuando le devolvieron la visa. Se emocionó a tal grado. Nuestros políticos iban, como les decían los embajadores de Estados Unidos, que vayan a las celebraciones del 4 de julio. Es decir, con esto quiero hacer nada más que un pequeñísimo resumen de cómo la democracia es utilizada por algunas corrientes políticas y por algunos políticos para humillarnos y para desplumar al Estado. Porque al final es un servicio que han estado haciendo a favor de las empresas transnacionales. De modo que ese es uno de los puntos de vista que por lo menos yo tengo sobre lo que es la democracia, sobre lo que ha sido la democracia para algunos políticos, para algunas personas y corrientes políticas. Y sigue siendo. Pues siguen hablando, ah, el Estado no sirve como administrador. En el gobierno de Yanine Áñez no cerraron las empresas estatales, diciéndose que son deficitarias y había que terminar con... Es decir, el libreto es el mismo hombre. No cambia. No tienen ninguna nueva iniciativa estas corrientes políticas y estos políticos. De acuerdo. Quisiera que nos podamos retrotraer un poquito y situarnos en ese momento la herencia que recibe el doctor Hernán Ciresuazo. ¿No es cierto? Además de decirle, señor, usted es el depositario de la democracia. ¿No es cierto? En sus manos queda ahora la posibilidad de que la construya. Recibe un país prácticamente detonado. ¿No es cierto? En ruinas. Y bueno, las consecuencias se van viendo y llegan obviamente al momento en el cual decide acortar su mandato. De cuatro años baja para tres. La famosa UDP, ¿no? Que la gente la tiene como una mala palabra. No sé si te animas, Julio, a hacer una descripción de qué pasó en ese tiempo. ¿Cómo fue ese primer gobierno, digamos, del retorno de la democracia? Dieciocho años de dictadoras militares. Y el movimiento nacionalista revolucionario de izquierda, el movimiento de izquierda revolucionario y el Partido Comunista de Bolivia conforman un primer gran acuerdo político por izquierda que se llama Unidad Democrática y Popular. Y ese gobierno enfrenta un poder enorme con la presencia de la Central Obrera Boliviana encabezada por Juan Lechín que adopta políticas tremendamente salarialistas y en alguna medida termina siendo funcional a todo el sabotaje, al sistemático sabotaje que desde el Parlamento manejan Banser y Paz Extensoro a través del MNR y la ADN que son, digamos, los brazos políticos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia en ese momento para que la situación del país fuera más ingobernable de lo que era producto de la hiperinflación producto de los problemas económicos que tenía el país y producto del desgobierno porque en la medida en que la COP presionaba por un lado y la derecha presionaba por el otro. Por eso el acortamiento de mandato de Silesuazo y por eso se habilita Jaime Paz Zamora para candidato a la presidencia de 1985. Pero ciertamente hay una cosa que no podemos dejar de destacar la amplísima libertad que genera Silesuazo en su gobierno porque pasamos de dictadura a democracia y ese tránsito es tremendamente traumático pero realmente la libertad, muchos dicen, se convierte en libertinaje porque ahí la pluralidad se pone en evidencia y por supuesto que las fuerzas de la derecha, las fuerzas empresariales y quienes tienen dinero van diseñando un nuevo modelo político que luego se va a manifestar en 1985 cuando Paz Stensoro asume la presidencia y firma con Banzer Paz Stensoro el llamado Pacto por la Democracia que abre las compuertas para esta era neoliberal que vivimos entre 1985 y 2005. Esta mañana rememorábamos un poco justamente el rol del Fondo Monetario Internacional que es el que le presta a Banzer durante la dictadura y le cobra a Hernán Siles ni bien empieza a gobernar. Y Bolivia empieza a funcionar con un decreto, el 21060. Claro, eso es el 85. Que cuando ya, cuando Siles Faso termina su mandato tan abollado, tan lastimado producto del consenso de Washington y producto de los organismos creditivos internacionales que nos imponen una agenda, que tienen un operador economista académico Jeffrey Sachs que viene vía ADN, vía Banzer pero termina trabajando para el gobierno de Paz Stensoro. Pero hay un detalle que creo que es el que explica la debacle de la UDP, lo que pasó posteriormente. Conocíamos ya de la crisis económica, lo que dice el gringo de las deudas que había que pagar ahí se desarrolló precisamente una gran campaña internacional por el perdón de la deuda externa pero el MIR le jugó sucio a Siles Faso y le jugó sucio a la democracia. Recordemos que el Congreso, según los resultados de las elecciones previas al golpe el Congreso era mayoritariamente contrario al gobierno que había sido electo en esas elecciones es decir, a Siles Faso y a Paz Amora. Era obvio de que no iba a poder gobernar Hernán Siles Faso eso no había que ser adivino, tenía todo el Congreso en contra. Entonces Siles Faso, consciente de esa realidad, desde Lima plantea nuevas elecciones y Jaime Paz se opone. Se opone porque circulaba ya en los ámbitos políticos la versión de que Siles Faso había decidido ir con candidato a vicepresidente con un dirigente del Partido Comunista. Entonces, para no perder la posición en la que ya estaba Paz Amora ustedes recuerdan que hizo la gran concentración en la Plaza San Francisco con la consigna, el hambre no espera, don Hernán venga a gobernar. Recuerde. Ese fue terrible para la democracia, es decir, Jaime Paz para no perder ese espacio que ya él tenía asegurado, si simplemente venía Siles Faso y se posesionaba, si no habían nuevas elecciones, hizo esa pésima, esa mala jugada al Estado boliviano. Claro, porque hay que recordar que lo que pasa justamente para dar pie al gobierno de Hernán Siles es que en una sesión del Congreso deciden reconocer la victoria de la UDP en unas anteriores elecciones. Eso fue lo que pasó, porque se hacían elecciones, ganaba la UDP y cuando ya llegaba... Dos años de retraso. Claro. Cuando... Cuando sumé con dos años de retraso a la UDP. Pero fíjense que cuando llegaba el momento en el cual ya se tenía que hacer la negociación para armar el gobierno, ahí venía un golpe, ¿no es cierto? Nuevamente elecciones, se votaba otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, probablemente calculando lo de Paz Amora, sin duda es un dato revelador y habla mucho de él, ¿no es cierto? Pero digo, más allá de ese cálculo que hicieron los miristas, Jaime Paz, etcétera, de poder quedar fuera de pronto en una nueva elección, lo que se temía era que de pronto en una nueva elección, en un proceso electoral, nuevamente conformar un nuevo gobierno, haya el riesgo de que otra vez aparezca algún militar golpeando, ¿no? Presumo que habrá sido un poco esa la urgencia. Y yo recuerdo que Jaime jugaba un poco con ese tema, ¿no? De decir, corremos el riesgo de que esto finalmente no termine de consolidarse, ¿no? Ese tipo de discurso, que en realidad en el fondo buscaba también asegurarse la vicepresidencia, que era lo que él quería. Y después, como recordaba también Julio, él como condición, diríamos, para facilitar el acortamiento de mandato, condiciona a que se lo habilite como candidato en la siguiente elección, que la perdió, por cierto, ¿no? En manos de Víctor Paz, justamente, que es el que termina gobernando. Tengo una pregunta para los dos. Se habla mucho de lo que significa la democracia, ¿no? Y yo recuerdo, sobre todo en la etapa neoliberal, no sé si coinciden con esta mirada, se trataba de ir a votar una vez cada cuatro años, ¿no? En eso consistía la democracia. Era para lo único que te llamaba, ¿no es cierto? Era, como dice en algún chiste la mafalda, ¿no? A mí no me llaman a jugar, me llaman a juntar los juguetes, ¿no? Después de que todos jugaron, ¿no? Y eso era más o menos lo que hacía el pueblo, ir a juntar los juguetes después de la fiesta que tenían los otros. No es esa democracia en la que uno supondría que todos tenemos las mismas oportunidades, redistribución de riqueza, por ejemplo, entre otras, ¿no es cierto? Entonces, ahí un poco se va jugando con qué es en realidad democracia, ¿no? Y estaba viendo un titular, un suplemento que está circulando el deber, por ejemplo, de Santa Cruz y dice que la democracia no es de buena calidad, ¿no es cierto? Que se ha deteriorado, que viene golpeada la democracia. ¿Qué democracia estará golpeada y cuál no? Digamos, esa sería un poco la lógica, ¿no? El razonamiento. No sé quién empieza. El sábado en diálogo de Panamericana, un analista de esos que sabemos que tienen color político pero que se presentan como neutros, dijo una cosa extraordinaria. Dijo que la democracia es el respeto a las minorías. Me quedé verdaderamente patidifuso, ¿no? O sea, yo no había escuchado jamás una definición tan extraordinaria de democracia cuando mi elemental comprensión de la realidad dice que la democracia más bien es lo contrario. Es la victoria de las mayorías con el respeto a las minorías pero con el ejercicio pleno del poder a través de sus representantes precisamente por la legalidad y legitimidad que supone ganar una elección. Entonces, me da la sensación de que las cosas se han invertido en términos de construcción de opinión pública. O sea, resulta que ocho gobernadores son unos traidores, unos vendidos porque aceptan hacer el censo en 2024 y uno solo es el patriota que es el de Santa Cruz dicho sea de paso uno de los principales golpistas de 2019, Luis Fernando Camacho y resulta que ese es el demócrata y los demás son unos vendidos al gobierno y eso no es democracia. O sea, estamos verdaderamente en una construcción mediática lo que se llama hoy día posverdad a partir de una andanada de fake news cotidianas de que la democracia es de minorías y las mayorías tienen que resignarse a que las minorías presionen como quieran e imponer su agenda. O sea, realmente las cosas se han transfigurado de una manera extraordinaria en este último tiempo. Suscríbete. Terrible. Es decir, bueno, a nivel de medios hay un déficit tremendo, estamos en caída libre. Yo creo que eso es parte del reflejo de lo que es el país porque como país estamos divididos. Hay una parte de medios que mienten de una manera grotesca, grosera. Se les hace notar que han mentido, no te hacen un desmentido jamás. Y con método además, ¿eh? Claro, es una organización, no hay duda de que está organizado eso, ¿no? Porque sale uno y todos agarran el tema y ya no hay la pepa de nuestras épocas cuando empezamos el periodismo, ¿no? Que uno quería tener la primicia periodística. No, no, ahora es la campaña. Los medios se manejan por campañas, no por primicias necesariamente. Ese es un, yo creo, un gravísimo déficit de la democracia. Es gravísimo porque ¿qué se hace en una sociedad donde los medios de comunicación, en vez de informar para que la gente tome sus decisiones en base a la información con que cuenta, toma decisiones en base a la desinformación que tiene a la mano? Bueno, estos medios han logrado, yo creo que hay que yo por lo menos les reconozco, dejar que el resto, ellos son los que informan, ellos son los independientes, esto con el apoyo de nuestros dirigentes de nuestras organizaciones, que nos han dividido entre los independientes, que son los buenos, ¿no? Y los otros, que son cualquier cosa, no han llegado a una definición, pero simplemente somos los otros el resto, ¿no? Según nuestras organizaciones. Los residuales, diríamos. Sí, los residuales. Entonces, yo creo que ese es un problema gravísimo que tiene en este momento la democracia porque nos hacen pensar algunos medios lo que ellos quieren. Yo el otro día ponía de ejemplo esto de la exdefensora del pueblo, la señora Nadia Cruz. Yo la he visto en situaciones tremendamente difíciles a la señora Nadia Cruz. Yo le tengo un gran respeto y reconocimiento porque la he visto pelear por los derechos humanos en el terreno, en la calle. Ella y la defensora de la paz eran las únicas representantes, digamos, del Estado que estaban cuando se hizo el trabajo forense de los asesinados de Sencata. Es decir, un cuadro dantesco, hombre. Muy dantesco, terrible el cuadro. Ellas estaban ahí. No estaba la señora Amparo Carvajal, que es la que recibe el premio Libertad de parte de los medios de comunicación, de los propietarios. Entonces, lo que dice Julio, se ha dado la vuelta, ¿no? Es decir, el mundo al revés del que nos hablaba Eduardo Galeano ahora se ha patentizado de una manera extraordinariamente cruel, diría yo, en el Estado boliviano, porque esto tiene un añadido que es fundamental, el racismo. Nos muestran algunos medios la sociedad ideal de los que tienen razón y de los que tienen derecho y los animales, como decía un tuit de la semana pasada de un exparlamentario de Yanine Áñez, ¿no? Los animales, el resto de la sociedad. Y claro, con un animal vos podés, como el mismo tuit dice, ¿no? Hay animales que son buenos y nos alegran la vida, pero los masistas no son eso. Porque, claro, Yanine Áñez igual generalizaba. Los que no estén de acuerdo con mi gobierno son las bestias, bestias humanas, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Entonces, este racismo es el más preocupante. Creo que es el cuit de la cuestión, esto del racismo que se difunde a través de los medios con mucha frecuencia y con mucho interés, ¿no? Esta campaña, por ejemplo, de destruir a Evo Morales a mí siempre me llama la atención, ¿no? Y de todas estas cosas que yo he mencionado que son realmente terribles, creo, pienso, estoy convencido de que son terribles estas humillaciones al Estado boliviano y a nosotros los habitantes, ni se menciona. Esto no existe para la cantidad de medios. De acuerdo. ¿Cómo sigue esto? Tú dices 40 menos 1, vos dices 40 menos 1 o estás con 40 de democracia. Les explico, Julio, como decía él al principio, escribió un artículo, que se los recomiendo, por cierto, está en La Razón el domingo, el sábado, perdón, el sábado, ¿sí? Donde justamente dice 40 menos 1 y alude los 40 años que estaríamos sumando hoy, pero descuenta ese 1 que es justamente el periodo de 2019 para 2020, ¿no es cierto? El periodo del gobierno de facto de Janine Áñez. No sé si tú coincides con esa lectura, pero digo, de aquí a 10, a 15, a 20 años, posiblemente quizás ya nosotros no estemos en condiciones de pararnos frente a una cámara y hacer una valoración, pero ¿qué deberían esperar, por ejemplo? Ah, por eso estamos parados. Sí, sí, obviamente. Para demostrar que todavía podemos. Claro, ya para la próxima vendrán en silla, ¿no? En silla con patas, ¿no? Por el momento. Sí, valga la clareción. Para los 50 años. Exactamente. No, pero digo, ¿cómo creen ustedes que podemos llegar a esos 50 años de la democracia? Julio seguirá diciendo 50 menos 1, pero bueno, más allá de eso. Siempre será menos 1. Siempre será menos 1. Ojalá que sea solo menos 1, por favor. Sí. Porque yo tengo miedo de que pudieran ser menos 2 o menos 3. ¿Qué temes? No, se ha instalado un trauma colectivo. Y por eso las organizaciones se preocupan de organizarse, de contestar lo del Cabildo de Santa Cruz. Porque creo que estamos en una polarización tremenda y todavía no hay una dilucidación real y definitiva sobre qué país necesitamos construir. Freddy acaba de apuntar todos los rasgos principales de la estructura mediática conservadora que está al lado de esa visión republicana. Que está basada fundamentalmente en el racismo, en el desprecio y en la eliminación del otro. Y nosotros estamos pugnando por un país en el que estemos todos. Y eso es lo que se ha intentado hacer con todas sus dificultades, con sus grandes virtudes y con sus equivocaciones, sus errores que los hay en los últimos 14, 15 años. De todas maneras creo que hemos logrado instalar que Bolivia había sido un país verdaderamente diverso y en el que tenemos que jugar todos en las mismas condiciones. Y esa es la mejor democracia que hemos podido construir en el último tiempo. Yo estoy absolutamente orgulloso de mi trabajo y absolutamente seguro de que lo que he hecho está bien. Porque creo que más democracia en Bolivia no ha habido después de 2005. Creo que a partir de la llegada de Evo Morales al gobierno las cosas empezaron a cambiar. Tuvo la valentía de hacer cosas que otros políticos de repente pensaban que se podían hacer pero no tuvieron ni las agallas ni la visión. Y además ni el respaldo popular que ha tenido Evo Morales que lo legitima en el horizonte histórico de nuestro país. Pero de todas maneras yo sigo teniendo temor. Y lo que sí también me parece que es fundamental es no permitirnos equivocaciones. Es muy grave equivocarse. Es decir, la tentación a no querer perder nunca, aunque circunstancial, coyunturalmente puedas perder, es muy peligroso. Eso ya nos ha pasado. Por no aceptar que se perdió un referéndum en 2016, ahí se construyó toda esta narrativa que dio lugar al desenlace que permitió a Yanine Áñez llegar inconstitucionalmente al gobierno. Y ahí volvimos a sentir algo que yo creí que nunca más íbamos a sentir. Sentir que nos pueden pegar un palazo por atrás o nos pueden meter presos sembrándonos un caso que no tiene nada que ver con nosotros, insultándonos en un aeropuerto, en un banco, amenazándonos de muerte, escribiendo cosas y barbaridades contra nuestros hijos. Eso lo hemos sentido. Los que hemos salido del país en noviembre del 2019 lo hemos sentido. Yo particularmente me siento autoprotegido por mi chapa de periodista, porque eso de alguna manera me blinda, pero mis cercanos, mi gente, mi familia, sí lo ha sentido en carne propia, ha sido una cosa espantosa, que ha generado además estados de ánimo verdaderamente críticos. Porque esto es profundo, tiene que ver con las convicciones, con la manera en que entiendes al mundo, con la manera en que te relacionas con el otro. Y nuestro pecado ha sido empezar a relacionarnos con quienes no teníamos relaciones antes. Una clase media solidaria, comprometida, progresista, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones campesinas, con los trabajadores del país. Eso es lo que los ha sacado de quicio a estos señores encabezados por gente como el Chino Gómez. Hoy día yo no hablo con más de la mitad de la gente con la que yo me saludaba y hasta podía tomar un café. Hoy día ya no lo hago, porque me han quitado el saludo y les agradezco que lo hayan hecho, porque por lo menos han puesto en evidencia de qué están hechos y quién es quién. Vivíamos en una hipocresía impresionante. Pasábamos por alto tantas cosas. Lo que dijo el Malco, ¿no? Mi hija, para que sea tu empleada, ¿no? Y ese tipo de cosas nos han ido marcando y han construido una conciencia en ciertos clases medieros, blancoides y medio gringos como nosotros, que ha dado lugar a que tengamos una actitud de compromiso y de identificación, que eso no va a cambiar y eso es lo que los tiene verdaderamente desordenados y los tiene a mal traer, ¿no? Porque perdieron el poder y el gobierno que capturaron en 2019 demasiado rápido por sus torpezas, por su capacidad para violar los derechos humanos, por su capacidad para corromperse y por su incapacidad para saber gobernar este país en la medida en que no lo entienden. Freddy, ¿cómo llegamos a los 50? Yo no dejo de salir del asombro, me asombra todavía el hecho de que hay colegas nuestros y uno escucha en la radio con mucha frecuencia, aún hoy, que este criterio de que Evo Morales, si tanto gritaba patria o muerte, ¿por qué cuando le dan el golpe no se mete al monte al Chapare y ahí patria o muerte, pues? Es decir, ¿por qué no se enfrentó para que lo maten? Estamos hablando de los grandes deseos de colegas nuestros y de parte de esta sociedad de eliminar físicamente a lo que ellos consideran enemigo. Es grave. Es decir, es una cuestión que ya está en la cabeza. Es una concepción política distinta a la que veníamos viviendo desde hace algún tiempo. Donde había el respeto, lo que dice, bueno, la defensa de los derechos. Y claro, y luego estos mismos vienen a defender los derechos humanos y se hacen los héroes en la defensa de los derechos humanos. El gran problema es que Estados Unidos no deja que la gente y los pueblos se gobiernen. Yo creo que me voy a morir sin saber con el enigma de qué hubiera sido Cuba con el gobierno socialista que decidió hace tantos años. Porque viene el bloqueo económico y, bueno, ahí la gente está sobreviviendo. Es decir, ¿cómo hubiera sido Cuba si no hubiese Estados Unidos intervenido para tumbar al gobierno que le disgustaba? Y otro poco pasa en Venezuela. Es decir, con el presidente Chávez vimos una parte de la Venezuela que podría tener otro tipo de administración, pero luego igual. No le gustan los gringos, vienen y arman todas, tienen todo para asfixiar a un Estado y a un pueblo. Entonces, es muy difícil. Yo creo que en el gobierno de Evo Morales, el pueblo boliviano tuvo la sabiduría de darle mayoría en el Congreso, los dos tercios en el Congreso en realidad, para dejarle gobernar, digamos, para hacerle más fácil la situación. Pero tampoco fue fácil. Ustedes recordarán que hubieron intentos de golpe de Estado en el inicio. En el inicio, el 2008 fue lo más descarado. Pero hubo intentos de división del país. Esa es otra amenaza latente. Eso sigue igualito. Y bueno, es muy difícil hacer pronósticos. Yo creo que es la defensa de la democracia, de adeberas, no de la subordinada. Yo creo que es un trabajo de todos los días y lo que dice Julio me parece fundamental. Ojalá que quienes pueden hacer algo para que se avance en esa democracia que no sea subordinada tengan la sabiduría para hacerlo y para dirigirlo. Porque de otro modo, lo que siempre se dice, la derecha nunca duerme. Y eso está súper demostrado. Estados Unidos es un poder muy grande en todo el mundo. Eso no hay que negarlo. No hay que hacerse tampoco el de la vista gorda y hacerse el héroe frente a una realidad tan contundente como es. Pero eso no es democracia. Es decir, si Estados Unidos va a decidir quién gobierna en cada estado, volveremos para la época de la colonia. Entonces, que designen nomás simplemente sus virreyes, sus gobernadores. ¿Para qué vamos a ser tanto aspaviento entonces? Y que lo digan así de abiertamente los que están de acuerdo con esa situación. No sé si hay algo más que añadir, algo que no se haya dicho. Yo personalmente comparto los temores con ustedes. El tema de esta torsudez de seguir insistiendo con que el censo se haga en 2023, me parece, por ejemplo, una manifestación evidente de que hay ahí. Hay, evidentemente, intereses subterráneos. Claro, hay ocho gobernantes traidores que quieren hacer el censo en 2023. Exactamente. Incluso un aliado que tuvieron en su momento, Manfred de Reyes Villa, que de manera sorpresiva salió anunciando y dijo, yo apoyo el censo en el 24. Tendrá sus razonamientos, sus ideas. Pero digo, subyace en otros temas. Lo del censo es apenas una suerte, no sé si de caballo de Troya o qué. Un gran pretexto, ¿no? Pero es un pretexto que esconde otro tipo de cosas. Es la insatisfacción de tener que, de pronto, vincularse, ¿no es cierto?, con un gobierno que no es de su agrado, pues no es de su paladar, ¿no? Y claro, la actitud fascista es la de, como no puedo contigo, te voy a nomás aniquilar, ¿no? Te voy a tener que eliminar, hermano, ¿no? Si no te vuelves como yo, fuiste, ¿no? O sea, ya eras. Fuiste, sí, tal cual. Es un poco, ¿no? Es compartir eso. Veremos qué pasa, cómo termina esto. Si van a un paro indefinido, seguramente será una historia, será un momento. Yo sigo creyendo que ellos están apostando o suponiendo, no sé cuál será su base de cálculo. No sé si a Estados Unidos le interesará apoyar, como lo hizo en 2019, una nueva aventura golpista en Bolivia. No sé si las Fuerzas Armadas estarían alentando un escenario de esas características, pero entiendo, algunos nostalgiosos estarán añorando ese 19 cuando Camacho decía lo que iba a pasar con dos días de anticipación y en efecto las cosas iban pasando, ¿no? Como por arte de magia. No sabemos qué va a deparar ese paro por tiempo indefinido. No sabemos si eso va a desembocar eventualmente en una nueva ruptura del orden democrático. No lo sabemos. O ustedes lo saben. No, no lo sabemos, pero estamos absolutamente, esta vez sí estamos prevenidos. Esa es la diferencia. Yo creo que en 2019 se durmieron muchos, por ejemplo, con la policía. Yo se lo he dicho a Carlos Romero abiertamente, le dije, miren, usted en gran medida tiene una responsabilidad. Usted tenía que haber detenido a Luis Fernando Camacho, detenía a Luis Fernando Camacho y muy probablemente el desenlace de esto era diferente. No sucedió. Camacho se paseaba, intentó entrar a La Paz, no pudo, se volvió a Santa Cruz, volvió a intentar, hasta que entró, le abrieron las puertas y finalmente Camacho empezó a caminar por donde quería, a manejar el país desde un hotel en la zona sur de La Paz. Y así fue que se consolidó la llegada de Janine Añez al poder. Creo que esta vez estamos prevenidos y no podemos volver a cometer los mismos errores. Lo que sí anticipo es que en algún artículo que escribí hace más de un año, ahora sí será guerra civil. Ahora sí será guerra civil porque habrá enfrentamiento y no porque queramos, sino porque ya no hay otro camino. La dilucidación de las dos Bolivias está a las puertas y depende de la clase política, de los sectores representativos, oficialistas y opositores, sentarse en serio a hablar, porque creo que hasta ahora no se ha hecho. No es pues la reconciliación frívola que plantea el alcalde de La Paz y Banarias, ahí nos perdonaremos, todo está bien y caminaremos ahora juntitos de la mano. No, es hablar en serio y es generar un gran acuerdo nacional y todavía las condiciones para construir ese escenario no están dadas, hay que hacerlo porque si no vamos a llegar a un desenlace terrible que creo que nos puede llevar a niveles de violencia que van a dejarlo desencate y sacaba, pero muy chiquito. Bueno, Freddy, que se te haga chuño la boca. Sí, de acuerdo contigo, que se me haga chuño la boca. No, es demasiado. Dice, estamos prevenidos, dice Julio, yo creo que estamos advertidos, siempre estamos advertidos, te vamos a dar. Bueno, amenazados, te va a decirlo con claridad. Estamos amenazados, estamos amenazados. No pues, no creo yo de que pueda haber alguna reacción, bueno hay reacciones, pueden haber protestas y lo otro, pero las Fuerzas Armadas tienen las armas, no hay donde perderse. El día que los militares como lo hicieron en noviembre de 2019 y los policías que son los que manejan, el Estado les ha dado las armas del Estado para que resguarden la democracia a la sociedad, etc. El día que ellos decidan y tomen la decisión prácticamente no hay mucho que hacer, ¿no? Yo soy de ese criterio más bien, puede ser fatalista, lo que se quiera, pero por eso los gobiernos, creo, tienen que ganarse legitimidad y tienen que ganarse el apoyo de la gente, ¿no? Para no darles ningún pretexto, por decirlo de algún modo. Esto de Santa Cruz es realmente preocupante. Mira al nivel de humillación, porque de eso se trata, de eso se trata, de menoscabar a la gente. Al nivel de humillación que ha llegado el Comité Cívico Pro Santa Cruz y su Comité Interinstitucional. Ha redactado el decreto para mandárselo al presidente Arce para que lo firme, anulando, derogando el decreto que convoca Ascenso para 2024, ¿no? Y convocando Ascenso en el primer semestre de 2023. Esa es una humillación tremenda. El otro día yo le escuchaba al alcalde de La Paz, al señor Iván, decir, ojalá que el gobierno, cuando terminó este ciclo de consultas, no sé si ciclo, no sé cómo llamarlo, a municipios y a gobernaciones, a universidades. Y dice Iván Arias, ojalá que el presidente no lo tome como un partido de fútbol el resultado. 6 a 4, ese es el resultado de un partido de fútbol. Un ratito, no es 6 a 4, él le está mencionando. Las 9 municipios de capitales de departamento más el alto, 10. 6 estuvieron de acuerdo en que el censo se realice en 2024, 4 no. Pero un ratito, son más de 300 los municipios. Entonces, eso que vos decís del cambio, ¿no? Es decir, cómo te quieren hacer consentir que la democracia es otra cosa. Y de las gobernaciones son 8 contra 1. Y ese 1 es el que quiere imponer y el que dice, vengan y negociemos aquí. El gobierno ha decidido ir a negociar y le han dicho, no, ahora no queremos negociar, aunque vengan no vamos. Es decir, por favor, eso por supuesto que no es democrático, ¿no? No es para nada democrático y es una amenaza latente. Son los mismos del 2019, para resumirlo. De acuerdo. Una última reflexión. Ustedes me dijeron este tema que un poco Julio lo planteaba y después también salía Freddy a decir lo suyo. Este más reciente episodio que se ha registrado este fin de semana, pero que ya viene con algunos antecedentes, ¿no? Esta tensión que se ha generado entre el principal líder del movimiento al socialismo, que entendemos nosotros es la base de este gobierno, por otra vía no hubieran llegado a ocupar la presidencia. Estamos haciendo una lectura hasta legal, jurídica, ¿no? Es decir, necesitaban del más para llegar. Fue Evo Morales quien decidió en Buenos Aires, junto con organizaciones sociales, que sea Luis Arce y no otro, el candidato a presidente, que terminó ganando. Y muchos terminaron recién entendiendo por qué Morales había pensado en ese momento en que sería mejor este candidato y no otro, ¿verdad? En fin, o es que eso ya pasó al olvido o que ha sucedido. Pero, claro, es decir, lo que describía Julio, ¿no? Como una actitud, digamos, de un ministro, ¿verdad? Y él hablaba de una democracia demasiado amplia, yo diría demasiado elástica, ¿no? Elástica en el sentido de, cuidado con eso, ¿no? Demasiado flexibilidad. Demasiado, demasiado, ¿no? Que un ministro de este gobierno, ¿verdad? Cuestione al líder. Es decir, y es un elemento importante. Yo sé que las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando pones en evidencia a quienes están poniendo ahorita el dedo y señalando, miren lo que hacen estos señores. Quiero recordarles cómo la bajaron a la señora Barrientos, senadora, jefa de bancada del Senado de Comunidad Ciudadana, cuando se le ocurrió un día decir a la señora ojalá al MAS le vaya bien, ¿no? Porque si le va bien al MAS nos va a ir bien a todos, ¿no? No dijo nada de Nidebo Morales, no dijo nada contra Carlos Mesa, nada, pero la llamaron a la señora y la rajaron. Le quitaron la jefatura de la bancada. Le quitaron la jefatura de la bancada porque dijo que ojalá le vaya bien al MAS. O sea, ese fue su pecado mortal. Y se refirió en buenos términos a un ministro y dijo que le caía bien. Nada, nada del otro mundo. Una cosa muy normal, digamos. Pero ya me pregunto qué le podría llegar a pasar eventualmente a un militante de ese partido si se le ocurriese decir, por ejemplo, bueno, Evo Morales lo hizo no MAS bien, tiene sus cosas buenas en el gobierno, olvídate, ¿no? O sea, le piden el curul. Claro, disciplina partidaria. Que es una cuestión elemental y que siempre la hubo. Y otra cosa que hubo y que un poquito reclamamos al principio, yo recuerdo esas reuniones seguramente en la cobertura, etcétera, escuchabas que ahí adentro agarraban a tiros, ¿no? Y tú sabías que iban a salir de ahí sangrando, heridos, golpeados, con el ojo morado. Terminaba la reunión, te llamaban a conferencia de prensa, sabían todos sonrientes, agarrados de la mano, diciendo aquí es una taza de leche. Pero esos gritos que hubo, no, nada que ver, todo tranquilo, debe haber sido algún vecino de una cosa. Es decir, lo interno es pues interno. Exactamente. Es decir, ¿por qué debiera trascender al otro? Esa es una cosa que no se entiende. No sé, alguna reflexión sobre este episodio último, que pone, obviamente, batiendo palmas a la oposición. Vos primero, Freddy. Vos primero. Pero va a haber retruco, no hay problema. Retruco, no hay ningún problema. Bueno, si el ministro Lima no dice de que le hackearon y le pusieron todas esas barbaridades. Como Iker Casillas. Sí. Es al arquero. Que escribió, no. Está claro que no le hackearon. Pero han mantenido un silencio desde ayer en la tarde. El movimiento del socialismo creo que se ha pronunciado. No ha salido a desmentir ni a aclarar tampoco esa crítica del movimiento del socialismo. Quiere decir que asume lo que fue escrito y luego borrado. Yo de verdad considero que es altísima traición la que ha cometido el ministro de Justicia. Porque no es que está defendiendo que Carlos Mesa, por su edad, no sea criticado. No. Yo creo que no es eso lo que está defendiendo. Él está atacando al jefe del partido, que está en función de gobierno. Está atacando y usa para ello, defiende para atacar al jefe del partido, que lo ha puesto en el gobierno finalmente, al señor este. Está usando a gente de la oposición que participó activamente en el golpe de Estado. Es decir, fue golpe. El señor Mesa hasta ahora no ha podido probar en diez procesos que se abrieron. Fue lo primero. Si ustedes se acuerdan, todos estábamos aterrados porque había una inseguridad absoluta. No había un policía en las calles. Pero sí los policías. El primer día del golpe estaban en los techos buscando a los miembros del Tribunal Electoral. Ahí sí que estaban los policías saltando bardas y en los techos de la presidenta de entonces de la Corte Nacional del Tribunal Electoral. Entonces, si el señor Lima viene a querer blanquear todo eso que ha pasado, pero además él dividió a las víctimas de Sencata y sacaba. Él tiene su grupo. Y hay otro grupo por ahí. Hay tres grupos de víctimas. Son tres. Uno, al lado del señor Lima, ha planteado cuatro procesos de juicio de responsabilidad. Aparentemente que no tiene ninguna solución, no tiene salida el juicio de responsabilidad porque necesita los votos de Carlos Mesa y de Fernando Camacho. Entonces, no tiene viabilidad, no hay posibilidad y hasta ahora todo eso está absolutamente en la impunidad. No puede ser. Y las víctimas están ahí. Es decir, han matado un montón de gente, hombre. Ya han hecho lo que han hecho con otro montón de gente. Mil quinientas personas han sido detenidas. Y es la función de... Bueno, más de quinientas personas han sido heridas. Entonces, a la democracia está traicionando este ministro. A esas víctimas, a los que votaron por restituir la democracia, a todos ellos, no está solamente, no sé si traicionando o lo que sea, él tendrá sus problemas con el señor Evo Morales, que los tenga y que los resuelva donde tiene que resolverlo. Cuando yo hablo de alta traición, es alta traición al voto, a la democracia de este país. A eso está traicionando el señor Lima, con esos tuits que ha sacado. No está defendiendo ningún derecho humano de nadie. Y además dice que le asesoran, ¿no? Que él se reúne con frecuencia y recibe el asesoramiento de este tipo de personas. Iván Lima, yo conozco bien a Iván Lima. Lo conozco mucho tiempo antes de que fuera ministro. Él ha tenido la generosidad de ayudarme en la publicación de uno de mis libros. Tenemos un gran diálogo, una confianza como para hablar. Pero siento que ha puesto en una situación verdaderamente espantosa al presidente Arce. O sea, ¿cómo puedes defender a un ministro que ataca al jefe de tu partido, que es el que te ha llevado a la candidatura a la presidencia? O sea, lo ha puesto contra la espada y la pared al presidente. Es terrible lo que ha hecho, lamentablemente. En una valoración ética, de acuerdo, es objetivamente una traición. Pero le ha generado un escenario más enrarecido y más complicado en un momento tan tenso, tan conflictivo al país. Iván Lima con estos tuits. Pero peor que con los tuits, con la eliminación de los tuits, con el borrado de los tuits, reconociendo que algo no ha hecho bien. Porque si los borras, los quitas, es porque te estás intentando desdecir. Es terrible. O sea, la noticia en determinado momento, ayer hacia las 8 o 9 de la noche, no era que Lima había escrito contra Evo Morales. Es que había borrado lo que había dicho Evo Morales en su cuenta oficial de Twitter. Entonces, son dos cosas lamentables. Primero, escribir. Y segundo, intentar hacer desaparecer. Cuando habían capturas de pantalla de los ocho tuits en todas partes. Y están en los medios principales, en los medios impresos principales, cuando ya no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que, a mí me parece que Iván Lima no ha pensado en el presidente Arce. Y lo ha puesto realmente en una situación espantosa. Porque, ¿cómo puede defender el presidente Arce semejantes afirmaciones? En la que además pone en evidencia que él dialoga con un, entre comillas, periodista, al que reconoce su capacidad para defender al país contra los abusivos, que es un señor que le llama tirano a Evo Morales en su columna de página 7, que se llama Andrés Gómez Vela. Y reconoce que tiene un gran diálogo con él. O sea, ¿dialogas con el enemigo? Yo escribí en la anterior columna que en este momento, Bolivia, en Bolivia no podemos darnos el lujo de hablar de adversarios. Yo tengo enemigos. Para mí, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Paz, Raúl Peñaranda, es mi enemigo. Porque él, con una fotografía, trató de sacarme del medio, de mala manera, con brújula digital, en los días del golpe. Y yo lo había llevado a trabajar a última hora el año 95. Yo le había hecho dar trabajo a él. Entonces, ¿cómo puedo considerar solo un adversario como en el fútbol? A Peñaranda, a Gómez. No, no puedo. Para mí, son enemigos. Entonces, ¿cómo va a razonar el presidente con semejante escenario? Me parece que es terriblemente desconsiderado de parte de Iván no haber pensado en los problemas que le puede acarrear al gobierno en un momento tan conflictivo en el que se está discutiendo un asunto que tiene que ver con la misma estabilidad de la democracia. ¿Y vos, gringo, tú, gringo? Coincido. Coincido en gran medida con ustedes. Yo creo que para mí lo más grave, ¿no es cierto? Y, bueno, a mí me ha tocado, como ustedes saben, estar dentro de una estructura, ¿no es cierto? Si bien no soy militante, no tengo carnet, ni estoy registrado, pero obviamente he formado parte de un momento, de un largo momento del gobierno, ¿no es cierto? De los 14 años de Evo Morales, seguramente unos casi 10 años que estuve colaborando con ellos. Y está claro que las tensiones, las diferencias, siempre se han resuelto internamente. Es decir, hemos tenido durísimas discusiones con el propio presidente, con Álvaro, con los ministros, pero había ámbitos para hacer aquello. Y una vez que se lograba un acuerdo... Y no eran escenarios públicos, eran internos. No, absolutamente internos, absolutamente privados, ¿verdad? Donde ahí se limaban las asperezas, se decía lo que se tenía que decir y una vez tomada la decisión se implementaba, obviamente. Y el que no estaba de acuerdo con alguna cuestión era el momento en el que tenía que irse. Así de sencillo, ¿no? Eso que llaman muchos vida orgánica, ¿no? O disciplina. Que, ojo, esto no es patrimonio del MAS, ni mucho menos. Esto se ha hecho en el MNR, en la Falange, en cualquier partido. Aquí, en la China, ¿no? Sobre todo en la China. Pero digo, es decir, no hay márgenes para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con mi partido, ¿verdad? Me salgo públicamente a ponerme en contra de mi partido y me mantengo en el partido. Eso no se puede hacer. Y aquí hay un poco el tema, ¿no es cierto?, de la ley. Porque tú puedes ahora, por ejemplo, como miembro de una bancada, salir a protestar de tu partido, de tu líder, de todo lo que tú quieras, pero mientras no te inscribas en otro, sigue siendo parte de la cuestión. O sea, no se considera transfugio, ¿no es cierto?, hasta que no te inscribes en otro partido. Yo me pregunto, ¿quién va a ser el tonto, sabiendo que existe esa normativa, de ir a inscribirse a otro partido? No necesitas ir a inscribirte a otro partido para traicionar a tu propio partido, ¿no es cierto?, a tu agrupación, a la gente que te ha llevado a ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, sí, esa parte a mí me preocupa, me inquieta, que se haya perdido esa capacidad de resolver en interna este tipo de temas y se haya privilegiado hacerlo públicamente, y nada menos que en las redes sociales, donde sabemos que por ahí destila pues todo tipo de mensaje, ¿no? Entonces... Le estás entregando todas las municiones al enemigo para que te destroce, Sí, eso me inquieta un poco y lo digo por las dos partes, la verdad, ¿no? desde el inicio, porque esto tiene un origen, esto no es que se genera este fin de semana, esto tiene un origen que viene con antecedentes y producto, insisto, de la incapacidad de poder encontrar espacios internos en los cuales, pues, resuelvas estos temas, ¿no?, que son temas sin duda muy importantes, ¿no? No vamos a negar tampoco que hay evidentemente intereses en torno a las candidaturas del 25, ese es otro elemento que sin duda también forma parte de este escenario y es otro tema delicado, pero que insisto, debiera, con mayor razón, ¿no?, y pensando siempre en el antagonista político, pues, resolver tus internas, porque además de debilitarte internamente, te pone, pues, en una situación muy desfavorable frente a tus oponentes, ¿no?, es una cuestión elemental, ¿no?, ese es el tema. ¿Me dicen que hay mensajes? ¿Sí? ¿Algunos mensajes? Sí, a ver, vamos a verlos entonces, rápidamente, tenemos unos minutitos más, les vamos a robar unos minutos de su agenda, así que, vamos, si tienen mensajes, vamos con aquello, ¿sí? Ahí vamos a ver enseguida nomás. ¿Sí? De Iván Lima, el primero. Vamos a ver, aquí, aquí, bien, aquí tenemos uno, qué buen panel, gringo, dice, con dos periodistas como Freddy Morales y Julio Peñalosa que continúan con su valiente posición, sin miedo a los nuevos tiempos de indios en instancias de poder, tratando de gobernarse a sí mismos. Carlos Rocha, muchas gracias a Carlos desde la zona de Brajes, ¿sí? es un piropo para ustedes. Gracias, gracias. Sí. Señores de Avialala, gringo, felicito al señor Freddy Morales por su posición tan lúcida en torno a la democracia, tiene razón, a nombre de ella se atropelló y humilló tantísimo a Bolivia en contra del pueblo. Germán Cárdenas desde Sobocachi, gracias a Germán, ahí está, sí, tenemos alguno más, buenos días gringo, dice, ahora la democracia se convirtió donde se roba más, nepotismo, me preocupa que perdamos la libertad de pensar y trabajar, realmente hemos hecho, los que realmente hemos hecho la verdadera democracia en nuestro país, luchamos para que nuestros hijos vean que Bolivia vale la pena de vivir, te agradezco mucho recordar cuán importante es ser democráticos, dice, gracias al amigo o amiga por el mensaje. Tenemos alguno más, qué placer poder ver a tres grandes periodistas juntos opinando sobre un tema tan importante, saludos desde Cochabamba a la familia Cisneros, gracias por el piropo a la familia Cisneros, un cariño grande, hasta Cochabamba, ¿sí? ¿Alguno más? ¿Tenemos alguno más? Uy, querido gringo, dice, mucha verdad de los periodistas entrevistados, estamos y fuimos advertidos siempre, pero los gobiernos con fiscal general, comillas, lanchipa, y demás autoridades fascistas, psicópatas y ladrones están permitiendo que Camacho se campee triunfador, ¿será que le tiene miedo a Camacho y por qué? pregunta, ¿acaso no está clarito que los fascistas que trabajan en cargos medios son los que asesoran a todos los ministros y altos cargos del gobierno de Arce? Sin embargo, ahora no me cabe duda de que mi planteamiento sobre los miles de fascistas que están protegidos dentro del Ejecutivo, dice esta persona que nos ha escrito. Muchas gracias por el mensaje, vamos a ver si hay alguno más, ¿me dedica a los compañeros? No, no más. Bueno, gracias a quienes han tenido la gentileza de hacernos llegar sus mensajes. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, les agradezco muchísimo. A vos, ha sido un gusto como siempre tenerlos acá, ojalá podamos repetir la dosis, que no sean los 50 años de democracia, ¿sí? Esperemos, esperemos que sí lleguen los 50, pero a ver si nosotros... Que solo quiere menos uno, no menos más. Eso, eso. Con el más. Seguro que sí, coincido, coincido. Bueno. Gracias Freddy, como siempre. Gracias a vos. Julio, muchísimas gracias. A los dos, un placer. Bien, estamos a 8.44, vamos a hacer una pausa.